Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Después de la Champions vuelve a Liga como siempre, mañana en el Camp Nou, a las 4 y cuarto hora nacional contra el Betis de Quique Setién, que está haciendo una gran labor en el Betis y que está recibiendo duras críticas de los béticos injustamente. Que al parecer, antes de la llegada de Setién, el Betis estaba ganando Champions, UEFA y Ligas. Pero bueno, nosotros vámonos a lo nuestro. ¿Cómo jugará Valverde? ¿Qué planteamiento va a tener? ¿Jugará Messi? ¿Qué va a pasar con Dembélé? Dembélé, el referente a Dembélé, como sabemos, ya está descartado. Le han castigado por la falta de profesionalidad que demuestra cada día. Viene tarde, no avisa. Yo, sinceramente, Dembélé lo he defendido muchísimo y simplemente creo que es un jugador que es muy bueno, muy bueno, pero le falta madurez. Y aparte de eso, pues las características que tiene creo que no va a encajar en el Barça. Creo que encajaría en un club como Liverpool de Klopp, que por cierto está muy interesado en contratarle este enero y está la cosa muy caliente. Referente a Messi, al mejor jugador de la historia, pues yo puedo afirmar, según la información que tengo, que Messi no va a ser titular, al menos de titular no va a jugar. Y la alineación sería la siguiente. Der Stegen en la portería, lateral derecho, Sergi Roberto, Piqué y Lenglet como centrales, lógicamente, y Alba, Jordi Alba, el mejor lateral izquierdo del mundo, estará, lógicamente, jugará de lateral izquierdo. Pívote defensivo, Sergio Busquets. En el centro del campo estará Rakite, acompañado de Arthur Melo. Y ahora viene la novedad. La novedad es que Malcom va a ser titular por primera vez desde su llegada este verano. Malcom jugará de extremo derecho. De extremo izquierdo estará Rafinha y en punta estará Luis Suárez, el mejor delantero del mundo. ¿Qué voy a decir yo del partido de mañana? Pues es un partido de trampa. Es un partido de trampa, no hay que confiarse. Quique Setién es un grandísimo entrenador, diga lo que digan, y nos va a poner las cosas muy difícil. Así que hay que estar atento. Yo confío que mañana vamos a poder ganar al Betis. Y sobre todo si Messi juega en la segunda parte, que todo indica que puede disputar sus primeros minutos después de la lesión, pues yo creo que podemos ganar sin problemas. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Forza Barça.